El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hola, nosotros somos los del Ático y estamos en Registro Sonoro. Desnude el corazón y te aferraste a mí, ya no puedo parar, no quiero vuelta atrás. Cuando te conocí encontré mi dirección, ya no hay norte ni sur, solo me importas tú. Oye, solo déjame entrar, yo quiero cenar, solo quiero bailar contigo. No hay eternidad, el mundo va a acabar, solo quiero acabar contigo. Contigo, contigo, contigo. Tanto tiempo esperé en mi soledad tan cruel, calma y hasta ansiedad engaña mi verdad. Tan fugaz fue tu amor, un segundo bastó, para subirme al cielo y calmar mi dolor. Oye, solo déjame entrar, yo quiero cenar, solo quiero bailar contigo. No hay eternidad, no hay eternidad, el mundo va a acabar, yo no quiero acabar contigo. Contigo, contigo, contigo. Oye, solo déjame entrar, yo quiero cenar, solo quiero bailar contigo. No hay eternidad, no hay eternidad, el mundo va a acabar, yo no quiero acabar contigo. Solo déjame entrar, yo quiero cenar, solo quiero bailar contigo. No hay eternidad, el mundo va a acabar, yo no quiero acabar contigo. Contigo, contigo, contigo. No hay eternidad, el mundo va a acabar contigo. Muy bien, nosotros somos los del Ático, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, aparecemos como los del Ático, músico-banda y me gustaría que, Dani, qué tal si cuentas un poco acerca de este tema que acaba de sonar. Contigo es el primer sencillo de la banda, lo tenemos pues como dijo Nes en las redes sociales, pues habla de lo que tenemos todos siempre cuando encontramos el amor, cuando encontramos a alguien o cuando simplemente queremos estar con alguien. Bien, y el tema que sigue a continuación es un tema de amor que habla acerca de esa persona que está a nuestro lado y de repente creemos que sin esa persona ya nada va a ser igual. Así que va este tema que es Después de ti. Después de ti. La imaginación no alcanza de pensarlo muero. Si fue solo un juego, da la vuelta y no me escuches más. Si ves algo en mi mirada, no te asombres pasará. Después de ti no hay nada, no hay juego de miradas. Camino por la calle como un loco sin hallar tu amor. Y hasta la misma muerte parece justo al verme. Después de ti no hay nada, no queda nada, soy solo dolor. Imágenes tan frágiles se esfuman en mi mente. Es de ti. Intento comprender la realidad, que debimos arriesgar. Si fue solo un juego, da la vuelta y no me escuches más. Si ves algo en mi mirada, no te asombres pasará. Después de ti no hay nada, no hay juego de miradas Camino por la calle como un loco sin hallar tu amor Y hasta la misma muerte parece justo el duerme Después de ti no hay nada, no queda nada Soy solo dolor Después de ti no hay nada, no hay juego de miradas Camino por la calle como un loco sin hallar tu amor Y hasta la misma muerte parece justo el duerme Después de ti no hay nada, no queda nada Soy solo dolor Bien, después de ti es el tema que acaban de escuchar Estamos en este momento Los de Lático Nos encontramos grabando nuestro primer disco Así que para todos aquellos que quieran escuchar más adelante nuestras canciones O seguir la banda Pues nos pueden encontrar en Facebook como Los de Lático Musicobanda Estamos en Registro Sonoro Y volvemos pronto Bien, estamos en Registro Sonoro Somos los de Lático nuevamente para que nos sigan en redes sociales Entonces, el siguiente tema habla acerca de una alucinación que en algún momento podemos percibir o sentir Hacia alguien que nos inspira muy buenos sentimientos Ahí va este tema ¡Van a emphasize! ¡Por favor! Alucinado, sin sentido Tiemblo al verte sin razón Tus efímeras miradas Seducen mi corazón Eres un instante vacío Blanco oscurecido Recuerdo perdido Yo quien pierde la razón Alucinación Sigue siendo vos Tu fantasma preso Alucinación Al oír tu voz La cadena que ata Mi razón Encadenado hacia el olvido Sigo siendo yo Sigo siendo yo Condenado a estar sin vos Sigo siendo yo El bufón de tus noches de frío Sigo siendo yo El que entretiene tu pasión Sigo siendo el instante vacío El blanco oscurecido Decido el recuerdo perdido Yo quien pierde la razón Alucinación Sigue siendo vos Tu fantasma preso Alucinación Al oír tu voz 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 Esta canción que acabamos de escuchar Alucinación Hace parte de las canciones que próximamente están a punto de salir en el disco de Los del Ático Acerca de la banda me gustaría que Daniel nos diera como una pequeña reseña de lo que es Los del Ático Hombre pues un poquito de la historia de la banda, cierto O sea, resulta que una vez había un concierto en un municipio del norte y parte de la banda estaba bajando en un carro y de repente apareció un bus. Hubo un estrellón, una indemnización y con esa plata montaron un bar. En ese bar llegaba mucha gente, llegaban muchos músicos, había música en vivo cada ocho días y pasaron muchos, muchos músicos y de todos esos músicos que estuvieron allí, nosotros cuatro encontramos como el camino y dijimos, hey pues vamos a tocar, pues hemos tocado más de 300 canciones de otros artistas, porque no vamos a tocar la nuestra, ¿cierto? Así empieza a surgir como la otra etapa de la banda. Bien, y para compartir con ustedes queremos hacer un tema que se llama Juego Fatal. Espero que les guste. Gracias. 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 tus labios en mí con efecto sutil y sé que tu verdad a medias sutilmente pudo matar mi ego inmortal sé que este juego terminó tú no apostaste a mi favor un juego fatal ruleta mortal contigo el amor no sabe a verdad es como lanzarse al fondo y de pronto todo es irreal mi debilidad volverlo a intentar sentir el amor tan impersonal querer arriesgarlo todo de algún modo todo acabará 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 capará ... centavo de un modo perdón en진uación y un ángel que el mundo que este juego y el mundo se consigue y el mundo se consigue y el mundo Vamos a un corto de comerciales. Nosotros somos los del Ático y estamos en Registro Sonoro. Recuerden que estamos en Registro Sonoro, somos los del Ático. Hemos tenido una tanda de canciones propias de la banda, después de todos los procesos musicales que llevamos, que estamos compartiendo. Me gustaría que supieran un poco de la banda, ¿cierto? El Esnes está encargado de los pianos y de las voces. Tenemos a su hermano, Diego, en el bajo. Tenemos a Andrés en la batería y yo soy Daniel Montoya en las guitarras. Bien, el siguiente tema podría decirse que es de esos temas que a uno le gusta cantar cuando un amor simplemente llegó, hizo lo que tenía que hacer, nos hizo el daño, nos hizo el daño a todos, pero se disfrutó. ¿Son malos que hacen daño que los que no? Normalmente son malos que hacen daño y quedan canciones como esta que dice, a pesar de todo lo que viví contigo que fue muy bueno, luego me hiciste vivir cosas amargas, malucas, me jodiste de la vida en muchos aspectos, pero aquí está este tema. No me arrepiento de haber vivido eso contigo. Siempre que hay la posibilidad de que quede una canción de una relación, de un amor, de una mala experiencia, eso es una muestra de eso. No me arrepiento. No quiero sospecharlo, no quiero ni pensarlo. Ya puedo imaginarme aquí sin ti. No quema el fuego si no estás. Recuerdo aquellos días espiando tu salida. Besarte aquella noche fue fatal, me entregué allí a la soledad. No me arrepiento, no, no mortifican tus recuerdos. Si no estás, mañana igual el sol saldrá. Y si no vuelves tú, te quedarás. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.